Este viernes 11 de noviembre y como parte de las actividades del 227 aniversario de nuestra comuna de Conbarbalá, se realizó en la Plaza de Armas de nuestra ciudad la Feria Gastronómica del Adulto Mayor, enmarcada en el proyecto Patrimonio Cultural con Juegos Música y Arte, financiada por el Fondo de Cultura 2016 del Gobierno Regional de Coquimbo. En este encuentro no solamente hubo gastronomía, sino artesanías hechas por nuestros adultos mayores. Conbarbalá Televisión estuvo presente entrevistando a Laura Ballero, encargada de Cultura del Gobierno Regional, y estas fueron sus declaraciones. Bueno, yo vengo a participar de esta actividad que se encuentra dentro del marco de un proyecto de cultura público. Bueno, la idea es participar activamente de los fondos, perdón, del proyecto en sí. Ya no solamente evaluar y ver la parte de la fiscalización, sino que también participar de lo que es la actividad. Acá se invitan a todos los clubes adultos mayores de acá de la comuna, donde muestran sus trabajos, tanto manualidades como cocina, comidas típicas de acá de la zona. Bueno, nosotros aquí en Comparalá tenemos una alta participación de los adultos mayores en todo lo que son proyectos, actividades en general. Pero cuéntenos un mensaje para los adultos mayores, cuéntenos, entreguen un mensaje, me habían dicho, para los adultos mayores que no participan habitualmente en esta feria o en estas actividades. Bueno, lo comentaba recién en la feria. Hay algunos clubes que participan activamente todos los años postulando proyectos, ya sea de cultura, de deporte, de seguridad o del fondo social, pero hay otros que no participan. Así que a ellos yo me dirijo más que nada a incentivar los que participen. Generalmente el concurso comienza durante los meses de febrero o marzo, la difusión para entregar la información de cuáles son los requisitos obligatorios para que puedan postular y los incentivos, ya, para que puedan participar y adjudicarse los fondos. Además, la jefa del Departamento Social de la Municipalidad de Conbarbalá, Pamela Pineda, entregó el siguiente saludo a los presentes en esta muestra gastronómica y artesanal. Un saludo de parte de nuestra primera autoridad comunal, don Pedro Castillo. La verdad es que él me pidió que les transmitiera su orgullo, su alegría, por verlos participando en estas actividades que son tan lindas y tan provechosas para nuestra comuna. Ustedes son un motivo de inspiración para nosotros, ojalá todas o todos los jóvenes pudiésemos copiar esta energía, esta fortaleza que ustedes tienen para poder reunirse cada vez que se genere algún proyecto. Así que felicitarlos, entregarles sus saludos, como les dije al comienzo, y ojalá podamos seguir haciendo uso de cada una de estas iniciativas que tiene el gobierno regional para que ustedes puedan seguir construyendo y participando de estas actividades que son tan lindas para nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!